La Auditoría Superior del Estado detectó un faltante por casi 300 mil pesos en cantera que fue retirada del Parque Florencio Antillón durante su remodelación, esto en Guanajuato Capital, durante la pasada administración. Esto dio a conocer la diputada presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, Guadalupe Velázquez Díaz. A la hora de levantar la cantera, no toda la cantera llegó a la bodega de resguardo. Y bueno, ahí hay una responsabilidad sobre los funcionarios que estuvieron al frente de esta obra. Aquí el municipio ya se adelantó, esta administración ya interpuso sus denuncias penales con este hecho. La diputada explicó que el municipio inició ya una denuncia penal contra los responsables de la disposición del material, que nunca llegó al almacén municipal. Sin embargo, el síndico Ramón Izaguirre desconoce de tal demanda y el alcalde Edgar Castro reconoció que hay un proceso del cual se reservó detalles, pero abogó porque se haga una auditoría integral a dicha obra. Como Comisión de Hacienda, no ubicamos un procedimiento iniciado en esta administración. Pudiera ser que estas observaciones a las que se refiere la diputada hayan sido turnadas a finales de la administración pasada y se hayan iniciado los procedimientos correspondientes. Aquello que ahorita está en trámite en este tema o en cualquier otro de los temas, pues se tiene que seguir hasta sus últimas consecuencias. Lo más conveniente es entrar de lleno también la administración. Tenemos que también indagar, investigar y que se aclare todas y cada una de las situaciones que se llevaron a cabo dentro de este parque. Esta irregularidad se suma al extravío de al menos 40 bancas y la muerte de toda la jardinería luego de la remodelación y la necesidad de gastar cerca de 400 mil pesos en reforestar el jardín nuevamente, entre muchas otras irregularidades.